La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Miles de personas me preguntan qué pasa con Frena. Y para esto, quién mejor que el creador de todo este movimiento que ha sido en una actitud incansable con Gilberto Lozano, a quien saludo esta mañana con mucho cariño. ¿Cómo estás, querido Gilberto? Buenos días. Gracias. Apreciado, Pedro. Un saludo a tu audiencia. Encantado de estar en tu programa y, bueno, en un momento muy delicado de México en el que nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos. Mis saludos, Pedro, a ti y a tu familia y a toda la audiencia. Así es que encantado de que platiquemos de este momento histórico que está viviendo el país. He visto constantemente que hay una organización en lo nacional con Frena para orientar todas las baterías hacia la revocación del mandato presidencial. AMLO, out, para afuera. Vámonos. ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? ¿Qué responsabilidades asumen todos en todas las diferentes regiones hacia la organización, hacia los amagos a la organización, porque los has vivido en carne propia y, con todo ello, pues sigo partiendo la misma base? ¿A Frena? Nada lo frena, Gilberto. Es correcto, Pedro. Mira, yo creo que ahorita debo ser muy claro. Algunos intelectuales, analistas políticos, creo que han generado confusión. Y estamos resolviéndola. Estamos resolviéndola como ayer en la Cámara de Senadores. Se discutió claramente de que la revocación de mandato es un evento que va y que la ley secundaria podrá salir con la nueva Cámara de Diputados. Porque recuérdate que la Cámara de Origen, la Cámara de Origen de la ley secundaria va a ser la de senadores. Pero como ya está todo escrito en el artículo 35 y esa gente que de alguna forma generó confusión con el asunto de la retroactividad ya quedó fuera, se acabó ese tema porque hay un artículo cuarto transitorio aprobado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre 20 del año 2019 que avalaron 17 congresos del Estado, Estados, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso se llama en el mundo constitucional disposición expresa. Así es que no hay dudas. Los mexicanos tenemos la oportunidad de revocarle el mandato a López. Pero eso implica un pasar por la báscula muy, muy escandaloso. Tres millones de firmas. Y esos tres millones de firmas evidentemente pues es el reto que hay un candado muy fuerte en la ley, el artículo 35, porque ellos esperan que ocurran en 45 días. Mira, esto en la historia no ha ocurrido. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es un preregistro. Estamos generando en este momento una base de datos que podrá ser descargada en las plataformas o el formato que genere el INE. Es un preregistro que nos ayuda a ver las voces y hemos venido resolviendo confusiones. Hay algún expresidente del Instituto Federal Electoral que parece ser que trabaja para López y que él dice que se generaría una inestabilidad. Yo verdaderamente no entiendo esas frases. Cuando ven 90 mil asesinatos, 600 mil muertos por COVID en cifras reales, una economía que no levanta, unas decisiones caprichosas, empresas cerrando, desempleo, pobreza. Entonces, Pedro, ahorita para nosotros esta semana es quitar todas esas voces que están distrayendo, que son gente que le gusta estar cruzada de brazos, que se dedica a buscar el por qué no, en lugar del cómo sí que es a lo que se dedica, frena. Vamos con todo a la revocación de mandato y es una gran oportunidad, Pedro. Es una gran oportunidad. Ahora, el movimiento obviamente está creciendo. He visto últimamente que hay una mayor adhesión y que la gente ha tenido en frena una fuente de inspiración que se ha venido multiplicando. Y veo, Gilberto, que empieza a haber una mayor participación de la juventud, asunto que tú ya hemos platicado, que es muy necesaria para que este movimiento se nutra, de sangre nueva. ¿Cómo va todo esto en función del entusiasmo que hay por este que es, digamos, un reducto? La revocación de mandato debe ser hoy el objetivo de la sociedad mexicana que no quiere más de esta catástrofe. Es correcto. Estar cruzado de brazos en este momento en México es la peor de las decisiones. Dejar triunfar a López. Y sobre todo una cosa, Pedro, esto se convertiría, si no logramos las firmas para la revocación de mandato y los cangrejos mexicanos nos atacamos unos a otros, López va a tener un triunfo internacional. Imagínate poder decir al mundo que le ofreció a los mexicanos la posibilidad de retirarse y tan es así que ni siquiera una minoría que lo solicitó sería el peor de los escenarios. Y ante eso, Pedro, te quiero decir que el 70% de los 497 comités rectores los dirigen mujeres. Esto es importante. Son mujeres. Estoy en Querétaro. Estoy saliendo a Monterrey. Y ayer fue un evento que nos entusiasmó mucho. Y como siempre, las mujeres al frente de nosotros y los jóvenes. Los jóvenes empiezan a ver que son ellos verdaderamente los beneficiarios o perjudicados de lo que ocurre en esta revocación de mandato. Y hay un punto fundamental, Pedro. Lo que sucedió en junio 6 es lo que nos dio la esperanza. Si el señor López hubiera arrasado con Morena sumando los votos del Verde y los sumando los votos del Partido del Trabajo, la verdad estaríamos en un grave dificultad. Pero mira, hasta el primero de agosto nos da esperanza. ¿Por qué? Porque el primero de agosto vimos que los que toman la tole con el dedo ya no fueron más que 6 millones. Pero ahí es donde se confunden algunos analistas. Confunden una consulta popular mañosa, inútil, estéril, con un evento que verdaderamente sienta precedente. Ahora, no es López el que se le ocurrió la revocación de mandato. Es un instrumento ciudadano de las democracias y que claro que lo usan las dictaduras y ahí va un punto fundamental. Porque los jóvenes es la pregunta más importante que nos hacen. Oye, ¿qué esto no lo hizo Venezuela? ¿Qué esto no lo hizo Ecuador con Rafael Correa? Sí, nada más que Hugo Chávez lo hizo cuando tenía tomado el INE y para los cuatro años de gobierno. O sea, si el INE estuviera tomado, olvídate, no estaríamos hablando de esto, Pedro, porque ocurriría lo mismo que en Ecuador, Bolivia y Venezuela. No, aquí todavía podemos darle el beneficio de la duda al INE, tan es así que fuimos con todos los mexicanos el 6 de junio. Fueron 49 millones de personas que fueron a las urnas. ¿Cuál es la diferencia con este INE, con esos 49 millones de mexicanos, para que en marzo no vayan 37 millones? La verdad es que creo que el joven ahorita en el entretenimiento, la necesidad de sobrevivir, etcétera, los hace que puedan estar más distraídos de que se están jugando el futuro en este marzo que viene. Pero para eso hay que entregar el 15 de diciembre 3 millones de registros. Ese es el objetivo y en eso está Frena. Esa es en este momento la actividad más importante que está llevando a cabo la sociedad mexicana en su conjunto, porque no hay otra organización que lo esté tratando de hacer. Y este preregistro es fundamental. Volteemos a ver a Frena, Gilberto, y Frena está diseminado en las redes sociales. En el pasado, en la historia, no había el recurso de las redes sociales. Hoy lo hay. Es correcto. Y tú tienes que tomar. Así es. Mira, algunos venezolanos me han dicho que estamos ahorita en la tormenta perfecta que va contra López. La tormenta perfecta es la salida del magistrado Billetes. La tormenta perfecta se genera porque Arturo Saldívar no va a estar de presidente de la Suprema Corte. La tormenta perfecta se genera porque hay una nueva Cámara de Diputados. La tormenta perfecta es que tenemos las redes sociales que no tenían en el 2004 que se hizo la revocación de mandato controlada por Hugo Chávez. Estás muy acertado en lo que dices. Y la tormenta perfecta es que todavía no encuentro un mexicano con más de dos dedos de frente que me diga qué ha hecho bien López. Nada. En cualquier organización ya lo hubieran corrido en 30 días. Y entonces ahorita escuchar voces de gente cruzada de brazos ante esta oportunidad, de veras que me dueles, México. Me dueles. Y entonces tendríamos un gobierno que nos merecemos. Ellos dicen, oye, es que van a ratificar a López. No, López se va a quedar hasta el 2024 si no hacemos nada. ¿Cuál ratificación? Estamos hablando de posiblemente correrlo de su puesto. Ese es el punto, Pedro. Y creo que ya las mentes más pensantes, más analíticas, están cayendo en cuenta que lo mejor que podemos hacer los mexicanos en este momento es no perder sin ir al ring. Hay que ir al ring. El Canelo gana campeonatos porque va al ring, no porque se queda viendo los por qué nos en lugar de los cómo sí. Y eso vamos con todo, Pedro. Yo de Querétaro voy entusiasmado y la forma en que se está comportando, porque yo puedo ver en tiempo real los preregistros, creo que se está ya generando la ola ciudadana que está entendiendo verdaderamente que hoy el mexicano, el peor conducta que puede tener es quedarse cruzado de brazos viendo cómo la dictadura se instala, la militarización se instala y dando por un hecho y asumiendo que López en el 2024 va a tener tomado hasta el INE. No, ya ni pensar en eso. Tenemos la postura indeclinable de sacar esto adelante y frena, hoy más que nunca, está demostrando su entereza. Entereza quiere decir estar entero. Está entera la organización, hoy viva y actuante, con mujeres y jóvenes al frente de un movimiento por México. A frena, nada lo frena. Gilberto Lozano, te mando un abrazo, te mando mi cariño y todo mi reconocimiento y mi admiración. Muchas gracias, Pedro Ferriz. Saludos a tu familia. Y bueno, siempre ha sido el foro que nos das tú la posibilidad de que se escuche la verdad de México, que no se atreven, como tú puedes ser testimonio, otros medios que están sometidos a los intereses de esta dictadura bolivariana. Dios te bendiga y Dios te bendiga a México, Pedro. Igual, Dios te bendiga a ti, querido hermano. Te mando un abrazo. Central FM Equilibrio